Con el objetivo de dar a conocer una herramienta técnica que oriente la exploración forestal y permita la implementación de acciones en temas vinculados a este campo, autoridades del Instituto Nacional de Bosques dieron a conocer los resultados del Programa Internacional de Investigación Forestal. La iniciativa es ejecutada por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación con el apoyo financiero de la Organización Internacional de las Maderas Tropicales. El estudio contiene temas de indagación forestal como la evaluación a 28 especies exóticas y típicas, problemas y soluciones en áreas boscosas, crecimiento y adaptación, entre otros aspectos. Cada una de las líneas temáticas y de investigación fueron generadas por medio de siete talleres locales participativos en todo el país, según explica el texto. Para DCATV informó Jarvin Yelmo.